En este video vamos a ver conversión de unidades de volumen, litros a pulgadas cúbicas y pulgadas cúbicas a litros. Primera conversión, convertir 8 litros a pulgadas cúbicas. Primero vamos a escribir tres factores de conversión para relacionar ambas unidades. Un litro es igual a 1000 mililitros, un mililitro es igual a un centímetro cúbico y 2.54 centímetros es igual a una pulgada. Continuamos y escribimos la cantidad que queremos convertir, 8 litros, igual. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción, es decir, escribimos el número 1 como denominador, 8 litros entre 1. Ahora multiplicamos esta cantidad por tres fracciones, en las cuales vamos a escribir nuestros factores de conversión. Y primero observamos que en el numerador de nuestra primer fracción tenemos unidades de litros. Por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción escribimos las unidades de litros que aparecen en nuestro primer factor de conversión, 1 litro, y en el numerador 1000 mililitros. Y observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción tenemos unidades de mililitros. Por lo tanto en el denominador de nuestra tercera fracción escribimos las unidades de mililitros que aparecen en nuestro segundo factor de conversión, un mililitro, y en el numerador, un centímetro cúbico. Y ahora observamos que en el numerador de nuestra tercer fracción, tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra última fracción, escribimos las unidades de centímetros que aparecen en nuestro tercer factor de conversión, y los elevamos al cubo, 2.54 centímetros, y todo esto elevado al cubo, y en el numerador, una pulgada, y todo esto elevado al cubo. Y las primeras tres fracciones las volvemos a escribir. Y para la última fracción, en el numerador, una pulgada elevada al cubo, es igual a 1 al cubo por pulgada cúbica, y 1 al cubo es igual a 1. Y en el denominador, 2.54 centímetros elevados al cubo, es igual a 2.54 elevado al cubo por centímetro cúbico. Y 2.54 elevado al cubo es igual a 16.387. Seguimos. Y multiplicamos las fracciones. Primero multiplicamos los numeradores. 8 litros por mil mililitros por un centímetro cúbico por una pulgada cúbica, entre la multiplicación de los denominadores, es decir, 1 por un litro por un mililitro por 16.387 centímetros cúbicos. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de litros, mililitros y centímetros cúbicos. Por lo tanto, estos se cancelan. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 8 por mil por uno por una pulgada cúbica, es igual a 8 mil pulgadas cúbicas. Entre, 1 por 1 por 1 por 16.387, es igual a 16.387. Y por último realizamos la división. 8 mil pulgadas cúbicas, entre 16.387, es igual a 488.1918 pulgadas cúbicas. Como observación, solo escribimos los primeros cuatro decimales. Entonces, para concluir, tenemos que 8 litros es igual a 488.1918 pulgadas cúbicas. Segunda conversión. Convertir 1523 pulgadas cúbicas a litros. Primero escribimos los tres factores de conversión que nos relacionan ambas unidades. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Y mil mililitros es igual a un litro. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 1523 pulgadas cúbicas. Igual. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Ahora multiplicamos esta cantidad por tres fracciones, en las cuales vamos a escribir nuestros factores de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción, tenemos unidades de pulgadas cúbicas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Y los elevamos al cubo. Una pulgada elevado al cubo. Y en el numerador, 2.54 centímetros. Y todo esto elevado al cubo. Ahora observamos que en el numerador de nuestra segunda fracción, tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra tercera fracción, escribimos las unidades de centímetros cúbicos que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Un centímetro cúbico. Y en el numerador, un mililitro. Y observamos que en el numerador de nuestra tercera fracción, tenemos unidades de mililitros. Por lo tanto, en el denominador de nuestra última fracción, escribimos las unidades de mililitros que aparecen en nuestro tercer factor de conversión. Mil mililitros. Y en el numerador, un litro. Seguimos. Y la primer, tercer y cuarta fracción, la volvemos a escribir. Y para la segunda fracción, en el numerador, 2.54 centímetros elevados al cubo. Es igual a 16.387 centímetros cúbicos. Y en el denominador, 1 pulgada y todo esto elevado al cubo. Es igual a 1 pulgada cúbica. Y multiplicamos las fracciones. En el numerador tenemos, 1523 pulgadas cúbicas. Por 16.387 centímetros cúbicos. Por un mililitro. Por un litro. Entre 1. Por una pulgada cúbica. Por un centímetro cúbico. Por mil mililitros. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de pulgadas cúbicas, centímetros cúbicos y mililitros. Por lo tanto, estos se cancelan. Y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 1523 por 16.387 por 1 por un litro. Es igual a 24.957.401 litros. Entre 1 por 1 por 1 por mil. Es igual a mil. Y por último realizamos la división. 24.957.401 litros. Entre 1.000. Es igual a 24.9574 litros. Como observación, solo escribimos los primeros cuatro decimales. Entonces, para concluir, tenemos que 1523 pulgadas cúbicas es igual a 24.9574 litros. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat. Más de este tema en virtual.